¡A triunfar, peruanos! ¡Y somos hermanos! ¡Me uniré en la tierra contigo, Perú! La historia, porque tienes tanto que enseñar y tanto que contarnos a nosotros, a las nuevas generaciones de periodistas, de gente que incursiona en este medio, que no es fácil cuando lo haces con un hombre propio. Así es. Ella, por ejemplo, tiene dos años, creo, ¿no?, con tu canal. Sí, en julio cumplimos dos años. ¿Cómo se llama tu página? Este canal de YouTube y página de Facebook, Meche TV, que difundimos entrevistas, artistas, directores de cine, cantantes, escritores, todo lo que tenga que ver con la cultura y el arte en nuestro país. ¡Qué bebé! Te presento, Míngara. Un gusto, Almendracha. Ella es Almendracha, ella es la hija de, nada menos, el gran periodista peruano Martín H. Fiorani. ¡Martincito, guémanos! Coméntame sobre el partido, Martincito. Sí, la verdad que, bueno, un gusto, también bienvenida al programa. Bueno, somos colegas, entonces. Exacto. La verdad que felicitarla por lo que está comentando el programa que usted brinda, que es a través de redes sociales. Sí, exactamente. Coméntenos un poco, por favor. Sí, redes sociales, bueno, yo he venido y trabajé primero en JN19, un canal del padre Manuel Rodríguez. Sí, lo conozco. Claro. Pasé a Panamericana Televisión con Thais Casalino en Volverte a Ver, programa que reencuentra a familia. Sí, sí, lo conozco. Oye, ¿quién te acuerda que soy de Panamericana Televisión? Cierto. A mí me vas a comprar ese canal. Mucha, pero por supuesto. Y en ese camino de ser reportera, de contar historias, yo sentía que necesitaba seguir haciéndolo, ¿no? Entonces decidí dar el paso en fe y lanzarme a hacerlo. Fue todo un camino porque cuando ahora lo veo hacia atrás, digo, ¿cómo empecé? No lo sé, pero con toda la pasión, como siempre digo. Y en el camino, el nombre fue tomando un significado para mí, ¿no? El logo de Meche TV y todo lo creó un amigo mío. Cuando en un momento de desánimo, de decirle, quiero continuar en esto, no sé cómo hacerlo, él me escuchó y por la tarde me dice, ya, 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 no te pongas mal, aquí está. De una vez, lánzate. Y yo le dije, Meche TV, pero a mí no me conocen nadie. Yo no soy... Igual. Reconocí a Meche TV, que el nombre tiene que ser claro, preciso y sencillo. Así que Meche TV. Claro. Y como quería seguir haciendo el formato de entrevistas, como yo lo hacía en televisión, entonces quería mantener ese formato en las redes. Y así nació Meche TV. Y en el camino me di cuenta que el ver tanto talento, como lo conversábamos, Violeta, el otro día, en ver tanto talento peruano, dije, Meche TV... Cuatro doles. Cuatro a cero ya, en este momento. Patear una resfera. Mueve las patas, Paolo. Farbaz, mueve las patas. Ya, más adelante diré, ¿qué cambio debería haber en la portería, en mi opinión? Deberían botar estos viejos de portería y poner a los jóvenes. Se acabó. Exacto, no hubo nada. Y bueno, así no, Violeta, el Meche TV tomó color, aparte de tener las siglas, con el TV. Veo el talento, pondero el arte del artista que tengo y veo y lo entrevisto. Entonces estuve con ella en la conferencia de prensa de mi gran amigo Gustavo Alonso. Ah, Gustavo Alonso. Un saludo para Gustavito. Donde lanzó su disco, su producción. Gustavo Alonso, tú eres una figura que promete y vas a llegar muy lejos. No porque seas manejado, ¿no? Los mismos Luis Carrillo, Miguel Bosé. Voy a traerte la próxima semana para que vean quién eres. Ahí vas a conocer varios, porque va a comenzar para acá con nosotros también ella. Genial. Sí, sí. Sorpresa. Sí, vas a pasar acá a la mesa siempre con nosotros, para apoyarnos. ¿Ya? Gracias, Violeta, por esa iniciativa. No, porque tiene una patadita, para hacer una patadita. Gracias. Mi madera es de segundo año, entonces. Gracias, te voy a hablar ya. Qué honor. Y vamos a tener para hacer entrevistas, así que acá tengo ya dos periodistas. Meche y Almendra. Espero que los próximos programas salgan mejor que este. ¿Sí o no? Vamos caminando en ello, mi amiguita. Yo me siento muy contenta de compartir con una colega joven que va empezando. Y es un poco difícil en este camino hacerlo con nombre propio, como digo, ¿no? Porque al comienzo me rebotaban y me decían, no, pero ¿cuánto usted sigue? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Y ya una vez que fueron viendo las entrevistas, los reportajes, las ediciones y todo, ya me fueron tomando en cuenta. Mira, Michi, ella también está haciendo reportajes y todo. Comparte tu Facebook. Bueno, para los amigos que quieran suscribirse, mi canal en YouTube es MecheTV. Meche y las siglas de televisión, obviamente. Y en el fanpage, en la página, es también MecheTV, Cultura y Valores. Ahí van a poder encontrar todas las entrevistas, todo lo que vamos haciendo. Y, pues, es una ventana también para los que desean entrevistas, cortes, todo lo que tenga que ver con difusión del arte y la cultura. Así es. ¿Tú? Así es. Bueno, de verdad, muchas gracias por lo que me acabas de decir de que usted es una colega joven. Joven, bonita. Gracias. Además, es mi niña bonita. En realidad, sí, con 24 años, iniciar el mundo de lo que es el periodismo televisivo, en fin, radial, no es así de un día a otro. Detrás de ello hay una preparación en todos los ámbitos. Y es complicado, me hace recordar mucho, porque cuando uno inicia, muchas puertas es como que las cruzan, ¿no? Las cierran. Entonces, exacto, dicen cuántos seguidores, en fin, pero no debería ser al revés. Se supone que la pantalla, en fin, los medios son para que se deban conocer nuevas figuras, ¿no? Pero, bueno, es la persistencia que lleva al éxito y ahí mucha gente te va a decir siempre, o de repente te ha sucedido, que te dicen, pero ¿para qué continúas si no vas a llegar? Entonces, uno a veces hay momentos que dice, pero ¿por qué tengo que escuchar eso, no? Entonces, uno se para bien y así está las... Sí, uno en el camino quiere estirar la toalla, pero luego a mí me pasa, y te lo dije a Violeta, ¿no? Y tú me compartiste lo mismo. A veces nadie es profeta en su tierra. A mí me escriben de España, me escriben de Chile, de Argentina, y me dicen, qué bacán, quiero que me hagas una entrevista, me mandan, grabamos su celular, lo leo, cuento la historia de ellos y todo. Y, de verdad, agradecerles a ellos y a todos los que están siguiendo la página y todo, porque me hacen sentir que voy por buen camino. Claro. De lo que estoy haciendo, quizás para muchos dirán, ah, pero no tiene tantos suscriptores, no tiene tantos likes, pero siento que voy aportando a mi país. Poco, poco. Hacia la cultura. Sí, sí, eso es algo, un aporte muy bueno. Y así pueden ver el trabajo que uno tiene, porque son horas de dedicación, no solo es que lo estudiamos y ya, sino de que después, como se dice en el campo, ahí es que se ven las cosas en verdad, ¿no? Y bueno, los medios también deben de dar cierta oportunidad. Es lo que yo digo, los medios deberían de dar cierta oportunidad. Menos mal que acá es Radio Moderna, Radio Papá, y yo la mamacita de los sábados. Por supuesto. Esto, ¿cómo se llama?, damos la oportunidad a la gente joven, a la gente mayor, de todas las edades. No nos interesa su edad, ni su color, ni su raza. Todos somos iguales. Así que todos aquí tienen la oportunidad de venir. Este es una ventana, una puerta para adelante. Sea cantante, sea actor, sea lo que sea. Acá los espero humildemente en Siempre Contigo, Violeta. Y ahora que voy a tener mi mano derecha y mi mano izquierda de periodistas, con más ganas para ver los eventos. Por supuesto, Violeta. Y en el camino me he dado cuenta de ello, así que por eso pondré mucho el arte. Y lo que decía mi colega es cierto. Uno ha estudiado, uno se ha quemado las pestañas, ya se ha amanecido haciendo horas de prácticas, de todo. Y en el camino, cierto, yo quiero agradecerle a los maestros que me enseñaron que para poder dirigir y producir en radio o en televisión o en donde te desempeñes, tienes que saber hacer de todo. Lo que te decía, ¿no? Tomar clases de locución, tomar clases de actuación, tomar clases de edición, hacer de todo para poder llevarlo a buen trabajo. Así era en mi época. Cuando yo empecé en la televisión en el año 65, nunca me había olvidado que el canal de Galo Parque después me dijo que era una mini modelo. Sí, así me dijo, que después descansen. Fui a la entrevista, me quedó mirando y me dijo, ¿y usted quiere ser modelo? ¿Modelo? No, hombre, usted era una mini modelo. ¿Y qué es eso? Porque es chiquitita. Si no tiene nada. Todas las modelos tenían un metro 70, un metro 80. Entonces yo lo quedé mirando y está el tremendo hombrón, pues. ¿Cómo me ha dicho que vos es mini modelo? Sí, si yo soy mini modelo, usted será mi papá UPA. ¿Por qué yo soy tu papá UPA? Porque va a cargar conmigo. Y Dios lo quiso así hasta el último día de su vida. Hasta el día que lo enterramos, yo estuve con él. Dios te bendiga. Y Genaro nos mandaba, donde la Academia de Trinidad y Crece, para aprender dicción, vocalización, estos movimientos de cuerpo, ojos, cara. Todos nos enseñaban cómo pararse, cómo sentarse. Nos daba Panamericana Televisión a todos. Porque la gente panamericana era exclusiva. Ahí no entraba nadie. Tenía que ser una A1, como se dice, para ser de Panamericana. O sea, que yo decía la gran familia panamericana porque éramos muy pequeñas. Pero Panamericana Televisión fue uno de los medios que llegó al mundo entero, señores. Al mundo entero iban los programas de trampolín y todos los famosos programas enlatados. Y después se hizo un contrato con la Cadena Sur. Que ahí está, ¿cómo se llama? Hasta ahora, Cadena Sur. Ese fue el mejor hijo que tuvo Genaro López Parque en la Americana Televisión. En los cuales los hijos que hemos quedado regados por ahí, que aquí todavía estábamos hostidiando, son uno de ellos yo. Al contrario. 54 no vamos a tener este año. Tenemos tanto que aprender de ti, las nuevas generaciones. Si todos se consideraban, todos los reporteros, colegas míos, que aparecen en televisión y en noticieros y todo. Si tuvieran la responsabilidad de lo que significa estar detrás de un profundo. Y cómo vas a decir la noticia y las palabras, el vocabulario. Tener toda esa noción de cómo es tratamiento de la noticia. Yo acá también tengo mi bruta sin filtro, si no, pregunte al Hernán. Claro, pero hay bastante a veces irresponsabilidad a la hora de hablar de un contenido. Con una opinión también, a la gente tiene una opinión. Es la responsabilidad no solo porque uno se sienta, porque le encanta y hablamos en micrófono. No, no. O sea, no muchas personas dicen, ah, pero para eso es tú. Y aunque se sienten y hablan. No, señores, no es sentarse y hablar. Es analizar, verificar la fuente, destacar la información. Porque de eso va a depender la imagen de uno y cómo vamos a informar a cada uno de ustedes. Claro, pero es que hay iconos como Pablo de Magaligotia, Magaligotia, perdón, Silvia Bachera, Ágil Pequino, Roxana Caneda. Yo los veía y decía, a mí me gustaría cuánto ser como ellos. Entonces miraba sus gestos, claro, miraba sus gestos. Y yo me agarraba el periódico, escondía a mi abuelo y según yo con Escoba, hacía mi narración de noticias. Y desde chiquita tenía eso. Hasta que me di cuenta que cuando uno va creciendo, más ponderaba la figura, el rostro, etc. Y yo dije, no, mi cerebro vale mucho y yo quiero producir detrás de, estar detrás de, en la edición de la producción. Y ahí fue que tomé clases cuando mis profesores me dijeron, no, tienes que prepararte. ¿Cómo vas a elegir tu cámara o algo si no sabes saber una cámara? ¿Cómo vas a decir, está mal el maquillaje a tu actor si tú no sabes maquillar? Entonces tomé cursos de todo para poder dirigir y con base, si no pregunte a Luisito, con base poder dirigir en escena, ¿cierto? Claro. Ella es manager de Lucho Carrillo. ¿De Miguel José? Sí, es peruano. Wow. Hizo un super show en el Casino Fortuna el día, este, miércoles. Es un show impecable. Como sabe hacerlo él, maravillosamente. Un comercial y de eso para hablar sobre él. Bueno, agradecerte a Violeta por la invitación y a los amigos de Radio Moderna, seguir sincronizando todos los sábados siempre contigo, Violeta, y los teléfonos también abiertos. Y, ya sabes, me se te ve. Los espero la próxima semana aquí en Siempre Contigo, Violeta. Esta semana he sido un poquito así mortificada porque la verdad es que yo estoy en correteos de médicos y tantas cosas y no he podido hacer mejor el programa. Disculpen ustedes, pero la próxima semana tengo aquí a Miguel José. Así es. Así es. Repárate. Repárate, don Ana. Y está pendiente que tenía que cantar con el duende. ¿Cuál duende? La canción Duende de Miguel José. No se lo pierda en el próximo sábado, estaré ensayando. Va a estar acá Luis Carrillo y va a contarnos todo lo que ha sido su presentación en el Casino Fortuna y todo lo que se viene con él como su jefa de prensa. Saludos. Perfecto. Ya sabes, de esta semana tenemos Violetito, un nuevo integrante a Mexe TV. Gracias. Y bueno, de todas formas, Arriba Perú en la próxima fecha. ¿Quién? Chao. Arriba Perú y en las abuelas. Chao. 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 Chao.